Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Hay música, nos permitimos 10 minutos de costesía. Para no ser tan austríacos, que Javier va a Austria y va a Alemania, entonces para darle un poco de... Bueno, primero agradeceros que estéis, ha sido una convocatoria con muy poquito tiempo y teníamos un poquito de temor. Yo le dije a Javier, oye, igual estamos 5 allí. Y le digo, bueno, pues tocamos para 5, pero no somos 5 y os agradezco la verdad muchísimo. Quería contaros los antecedentes. Javier es no solamente un músico, es un poeta, es un escritor. Tiene dos premios Ricardo Miró, que es el premio nacional de literatura en Panamá. Y fundamentalmente es un tipo maravilloso. Así que cuando vimos que estaba en Berlín, pues de esto de las redes, ¿no? Oye, ¿qué haces en Berlín? ¿Cómo que vas a Madrid a tocar a Libertad 8 y tal? Si no tendrás un hueco para Santander, dijo, pues no. Pero empezamos a hablar y... ¡Ah, pues sí! Entonces ayer, que esto no dejaremos de agradecérselo nunca, hizo 36 horas de tren y autobús en Berlín, París, París y un Santander... Cruciar a Juanterra a pie, ¿eh? Para llegar acá. Así que lo vamos a dejar descansar en Santander hasta el domingo para llegar a Madrid en cierto estado. Entonces, bueno, es un regalazo el que nos ha dado el poder estar acá. No es fácil tenerlo en Europa para los cantantes y escritores latinoamericanos que además tratan de vivir de ello y le apuestan realmente al tema. Pues no es fácil cruzar el chan, que cuando cruzan, bueno, pues hacen giras un poco locas. Va a estar dos meses acá, ¿no? Dos meses en total. Así que aprovecha el tiempo. Disfrutarlo. Como siempre en la vorágine, os cuento, hay dos cajitas de colaboración. Cuando vienen músicos es para ellos. O sea que si lo pasáis bien, si disfrutáis o si el chico no les afina mucho, podéis desconocerlo. Y les sobramos ejemplares de este último trabajo publicado, que es una novela, su primera novela publicada, Lagarto Rey. Si a alguien le interesa, luego uno la pide. La presentó en Berlín, son unos ejemplares, entonces hemos tenido la suerte de tener algunos alcanes. Maestro. Sí, gracias. Luego te paso todo. Último punto emocional. Para mí, para la vorágine es un placer, para mí es especialmente placentero porque viví mucho tiempo en Panamá. Es un país al que amo profundamente. Javier sabe la relación. Y tener ese acento maravilloso y esa alma panameña aquí es un regalo tremendo. Disfrutarlo. Gracias. Muchas gracias. Bueno, luego te pasaré la plata que habíamos quedado por todo eso que acabas de decir, ¿no? Te paso ahí. Muchas gracias la segunda vez que estoy acá en España, primera vez que vengo acá al norte de España. Hoy estuve por ahí por el Faro de Cabo Mayor, ¿no? Una cosa impresionante, la verdad. Un sitio sobrecogedor, la verdad. Los sueños se van cumpliendo los sueños porque hace tiempo tenía una amiga francesa cuyo abuelo era de un área de Cantabria y me dice que se despidió de él en uno de estos lugares así, ¿no? Y tenía yo una visión literaria de esto de esta historia, ¿no? Y hoy pude más o menos revivir eso. Esa salvajidad del mar y es necesario tener eso para que uno se sienta también un poquito humilde, ¿no? A veces cuando tenemos el ego un poco soplado bien y bien eso. Esa belleza salvaje de la naturaleza. Y bueno, mi nombre es Javier Medina Bernal, como ha dicho Paco, y bueno, quiero compartir con ustedes una primera canción que se ha vuelto una canción muy importante para mí porque se las escribí, se las escribí a mis dos abuelas que ya han fallecido recientemente. Se las escribí antes de que murieran y bueno, siempre trato de llevarlas dentro de alguna manera, ¿no? Lo que pudieron enseñarme, ¿no? Con muy pocas palabras y mucho más acciones que palabras, ¿no? Esta canción se llama Mi destino, la tenura. El viento hace música con las hojas, la arena hace el amor con las hojas, la tierra ya no tienda ahora a descansar, la tierra mansa. Voy a caminar sin armadura, mi destino es la ternura. En los ojos de mis madres nunca se mola amargura, eran todo cariño y entrega pura. Y a pesar de las desventuras, hoy me niego a pensar que vivir es una tortura. Hoy me llego a pensar que vivir es una tortura. Hoy me llego a pensar que vivir es una tortura. Hoy, hoy, voy a caminar sin armadura. Hoy, hoy, voy a caminar sin armadura. Mi destino es la ternura Mi destino es la ternura Mi destino es la ternura Para ustedes, pero si me permiten también para Calistra, se llamaba mi abuela panameña Y para Eva, mi abuela mexicana Siempre quiero creer que viajan conmigo, así que un poco escéptico yo Pero la vida me da señales ahí de que de repente vale la pena creer en algunas cosas Esta canción que viene se llama Vaje la pena soñar También me gusta hablar de ella porque me da la oportunidad de compartir con ustedes la información De que pueden buscar en Google El disco en el cual está incluida esta canción Porque no es un disco de Javier Medina Bernal Es un disco recopilatorio de cantautores de Panamá Y bueno, ahora que tenemos la maravilla de Google Pues pueden buscar ahí en Google Pueden buscar Tocando madera Disco cantautores de Panamá Es un nombre mucho más complicado Pero el Google los va a llevar ahí a A escuchar a cantautores que de otra manera Lo veo difícil que los escuchen Hay gente de varias generaciones allí Gente de mi edad Unos un poco más jóvenes Está una generación Antes que yo Está Rubén Blades también, no sé si lo conocen Si no lo han escuchado por ahí Le dimos la oportunidad de que estuviera en el disco Porque me estaba pasando un poco mal Y bueno, no tenía conciertos y todo lo demás Y lo ayudamos Y está Carlos Méndez Está Cienfue Bueno, búsquenlo Y la verdad que es bonito que nos acerquemos de esa manera Con literatura, con música, con arte Esta canción Tengo la suerte de que forme parte de ese disco Va a la pena soñar Me gusta invocar fantasmas Pronunciar su nombre hasta no poder más Estamos llegando, mi vida Donde nuestro amor yace sin heridas Mi música es para ti Mi sangre es para ti Deja que las estrellas decidan Vamos a caballo Esta noche Ven conmigo a cabalgar Deja que los astros sean la guía Vale la pena soñar La oscuridad es nuestro nido No tengas miedo Quédate a mi lado Te recitaré poemas al oído Surcando la noche Tomados de la mano Mi música es para ti Mi sangre es para ti Deja que las estrellas Decidan Vamos a caballo Esta noche Ven conmigo a cabalgar Deja que los astros sean la guía Vale la pena soñar Vale la pena soñar La 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 Yeah La verdad que sí vale la pena soñar La verdad que sí vale la pena soñar Muchas veces soñé con estar acá tocando Y muchos sueños Y muchos sueños sean cumplidos Pero sigan cumpliéndose Hay un cantautor gringo Me gustaba mucho Un grupo que se llama Blind Melon Desde los años 90 Tiene una línea muy simple Como uno puede decir En un bar decía Bueno cuando uno para de soñar Realmente ya es el tiempo de morirse Y eso que tiene toda la razón Por alguna razón a la gente le gustan las canciones un poco tristes no sé Somos masoquistas en todo el mundo No sé Quizá tiene que ir a esta Este saborcito sí me dio No sé 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 Música Creo en la voz que mi madre sembró en mí No me hace falta creer en mucho más Creo en el silencio de una ciudad durmiente La paz que se siente al entender que Nada, nada es eterno Nada tiene que serlo Esta voz no sé cuándo morirá Solo sé que es mía aquí y ahora Que canta sueños y que también llora Y que insiste En ser libre Libre Y que insiste En ser libre Libre Quiere entender Quiere entender mi voz Quiere entender Quiere entender mi voz Que nada, nada es eterno, nada tiene que serlo, nada, nada es eterno, nada. Tiene que serlo. Gracias. 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 La guitarra, la guitarra que viene del trópico. Está pasando un poquito... No, ya me da... No, no, no. Amigo, cuéntele... Unos besitos más... Unos besitos más... Bueno, esta canción que voy a cantar, se llama Caer, es una canción que... No iba a venir en el disco que pueden escuchar en Youtube y en Spotify y todo lo demás. No iba a estar en el disco y una noche ahí como de... No sé cómo describirla... Una noche de... ¿Cómo se dice? De desmadre... ¿Cómo se dice acá? ¿Cómo se dice acá? Se desmadre... Se desmadre, sí. ¿No? Una noche de esta desmadre recurrente, ¿no? Por culpa de una chico, ¿no? Que, bueno... Nos hacemos sufrir mutuamente casi siempre los chicos y las chicas, los chicos y las chicas y todo. Y estábamos ahí en esa madrugada y de repente, gracias a la tecnología le pregunto yo a mi tío, que también es un desmadre, un poeta loco. Le digo yo, oye tío, estoy aquí en esta situación con esta chica que la conoces, ¿no? Y estoy aquí con la guitarra y voy a... Quiero escribir una canción, la canción más triste posible, dice. Voy a hacerlo. Me dice, ok, escríbela. Yo acá estamos a cuatro horas de diferencia. Me dice, yo acá voy a escribir un poema. Lástima que no tenemos al tío aquí para que nos resiste el poema, ¿no? Que va con la canción. Pero este es el asunto. Y la canción se llama Caer. Porque cómo caemos, ¿no? Pero es necesario caer con nosotros para seguir levantando. Soy un soñador que nunca toca a fondo. Me persigue el dolor. Yo nunca me le escondo, no. Así debe de ser, como viven los locos. Y caer. Una y otra vez. Una y otra vez. Cayendo poco a poco. Y caer. Caer, caer. Y caer. Caer. Y caer. Una y otra vez. Caer. Y caer. Y en la que toca violín conmigo, hace esto. Uh, uh, uh Uh, uh, uh Yo solo no estoy Me acompañan mis monstruos Me enseñaron a llorar, a llorar muy hondo y a caer, 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 oh, y caer. Una y otra vez. Y caer, hasta el fondo caer. Una y otra vez, hasta el fondo caer. Una y otra vez. Oh, 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 oh. La, 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 la. La la la, oh, oh Calle- 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 Oh, caer Oh, caer Hay una canción que ahorita les voy a avisar que me van a ayudar a cantar, ¿no? Y yo sé que aquí en España todo el mundo canta, ¿no? Uno más que otro, sí Y el señor acá, Paco, va a filmar lo que ustedes van a hacer conmigo, ¿no? Porque esto va para un DVD, que se van a vender 500.000 copias la primera semana, ¿no? Quiero que formen parte de la historia, ¿no? Los beneficios se dan solo para ti, espera, ¿no? Me pueden demandar, como los niños de Pink Floyd, ¿sabes? La canción esta, Another Brick on the Wall Los niños demandaron a Pink Floyd, ¿sabías? Sí, 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 la escuela demandó, claro, sí, esto es verdad Lo pueden buscar ahora en el diablo Google Aquí ya estamos preparando la demanda, ¿no? Sí, entonces, vamos a hacer esto y después pueden... De aquí a unos 20 años, dame tiempo para que, ¿no? Para que hagamos dinero y yo lo puedo pagar, si no... Esta canción se llama Sobre la Arena Y yo creo que viene bien acá en esta área de España, ¿no? Y el coro es muy fácil, ¿no? Se lo voy a enseñar ahorita, ¿no? Es así, mira El que no canta paga el doble al final Esto ha hecho lo que no hizo Y estoy cansando de ekspor O sea... Y eso... Sobre la arena... Sobre la arena Sobre la arena Sobre la arena Les cuento, les cuento, miren Paco, esto hay que firmarlo porque esto no pasa nunca Hay que firmar público cantando Oye, a los italianos los puse a cantar Y les conté, voy a España y vamos a hacer una competencia a ver quién canta más fuerte, los italianos o los españoles Y además, ¿cómo se dice en austriaco? Se dice Auf dem Sand No, no Esto nos lo pasaremos a los amigos austriacos que después no me dan entrar Vamos a ver, arriba Pero enfocada, ¿no? Eso te pago diez mil de la hora, ¿no? A ver Aquí está el tono Se dice Sobre la arena Sobre la arena Sobre la arena Sobre la arena Y ahora como si nos hubiéramos comido un buen pincho, ¿no? ¿Cómo se llama? De... Rabat, ¿no? Claro Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos ¡Hasta mire! Sobre la arena Sobre la arena Nunca moriré de culpa Yo no sé lo que es pecado Tal vez un mundo impuro No sea del todo malo Yo no sé si tenga un alma Pero llevo la noche dentro No le tengo miedo al miedo Y voy a amanecer ¿Dónde? Sobre la arena 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 Amén. 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 ¿Qué dice? ¿Qué dice? Comente, comente que quiero... Que si no con Salvini te echan. Bueno, está interesante el tema, ¿no? En general, ¿no? Quiero cantar una canción que también escribí antes que... Hombre, no quiero hablar de cosas tristes aquí, pero bueno, ya uno entuye cuando las señoras que son tan importantes para uno, pues ya van a una recta final y escribí esta canción también para ellas, ¿no? La escribí a partir también de ellas, pero una película en especial, que a lo mejor la conoce alguna gente, que se llama El cielo sobre Berlín, no sé si la conocen, de Vin Wenders. Si no la han visto, tienen que verla porque es una pasada, como dicen ustedes acá, ¿no? Es muy buena. Se llama El Ángel de aquí, obvio. Sé que hay un ángel que me cuida, sobre mi pecho están sus manos. Desde las sombras me mira, canta canciones a mi lado. Siente el temblor de mi cuerpo, vive conmigo en cada fiebre, En cada trance a fuego lento, ahí está el ángel desde siempre. Me conoce como nadie, ha jurado mis heridas. Su misión es que yo sané, que su canto me dé vida. Que su canto me dé vida, que su canto me dé vida. Si no lo haces, no lo haces. Vida. Oh-oh-oh-oh... Vida. Ah-ah-ah-ah... Vida... Vida... Oh-oh-oh... Vida... Oh-oh-oh-oh... Un amigo en Panamá me cuenta ¿Ustedes creen por las canciones tristes? Está bien, está bien a nostalgia la cosa ¿Por qué no te crees una canción ahí medio feliz? Entonces le hice caso Juro que no lo vuelvo a hacer Pero aquí está mi intento de una canción medio feliz Pueden escuchar la versión de rock Ahí en YouTube, en Spotify Me salió un poco argentinosa Pero bueno Esta es la versión acústica Así que puedo hacerla lo más triste posible Para seguir el camino del dolor Vivir fuera del tiempo se llama Creo que el sol va a explotar dentro de mí Hecho pedazos tal vez yo vuelva a florecer Todo lo que perdí, todo lo que aprendí Pétalos de luz es hora de crecer Siglos y milenios un instante Un segundo es la eternidad Nación de luz incesante Vivir fuera del tiempo para poder amar 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 Hilos y milenios, un instante, un segundo es la eternidad, canción de luz incesante. Vivir fuera del tiempo para poder amar. Amar, amar. Es una cosa que se puede debatir, obviamente. Como dice Jodorowsky en una entrevista, los poetas se la pasan hablando del amor simplemente porque no conocen el amor. Algo que me pegó personalmente, me sentí ofendido, pero es un puñetazo eso que puede ser interesante. Entonces, para regresar un poco a ese mood que me gusta a mí, esta canción que voy a cantar se llama Tu pecho es mi hogar. La toco con un cajón peruano, es un poquito más latinosa, con ese ritmo asincopado que me gusta tanto en Latinoamérica. Pero acá no tengo eso, así que voy a hacer una versión un poco más lenta. Es una canción que la escribí a mi madre, que murió hace seis años y siempre a mí la llevo también dentro. Y es toda una metáfora para ella, así que se lo comparto y se dedico a ella y a todos los hijos y a todos los padres y madres del mundo. De hecho, me da la canción. Amén. Amén. Quiero, quiero sembrar, ver crecer, ver crecer, voy a volver a mi tierra, voy a volver a mi tierra, tu pecho es mi hogar, tu voz es mi origen, voy a regresar, pa' que tus brazos me cobijen, pa' que tus brazos me cobijen, pa' que tus brazos me cobijen. Me entré igual al sol de la llanura, de la llanura, por mis venas, corre caña pura, caña pura, tu pecho es mi hogar, tu voz es mi origen, voy a regresar, pa' que tus brazos me cobijen, pa' que tus brazos me cobijen. Me loco es mi hogar, pa' que tus brazos me cobijen, pa' que tus brazos me cobijen. Me loco es mi hogar, pa' que tus brazos me cobijen, pa' que tus brazos me cobijen. Me loco es mi hogar, pa' que tus brazos me cobijen, pa' que tus brazos me cobijen, pa' que tus brazos me cobijen, pa' que tus brazos me cobijen. Me loco es mi hogar, pa' que tus brazos me cobijen, pa' que tus brazos me cobijen, pa' que tus brazos me cobijen. Me loco es mi hogar, pa' que tus brazos me cobijen, 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 pa' que tus Tu pecho es mi hogar Tu pecho es mi hogar Tu pecho es mi hogar ¿Quieres otra? ¿Sí? Vamos a cantar un par más y después conversamos, tomamos vino Acá en España se toma vino un poco ¿no? Me han contado ¿Se necesita el micrófono? ¿Se necesita el micrófono? ¿Se necesita el micrófono? No, no es necesario Tienes poca voz Entonces estamos pensando si Ponerte un micrófono o sacan de la calle No, en serio, lo digo porque me escucho que yo dentro acá Pero no sé si realmente Sí, 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 sí Y la guitarra está bien La guitarra, el guitarrista, todo Bueno, vamos con una canción Que después descubrí que esta canción Me salió por haber leído un párrafo De una novela de Sábato que se llama Sobre el ritumba ¿no? Donde menciona una... Yo creo que hay dos versos de la canción Que vienen de ahí ¿no? Creo que vienen de ahí Pronto se irá La luz del sol En la oscuridad Hemos de florecer Al alba Una herida de fe Sequía Para calmar la sed ¿Y qué importa el vacío? Si el vacío me pone a caminar El desierto Siempre ha sido El mejor lugar Para sembrar Tengo con la vida Un pacto de sangre Alcanzar Alcanzar lo espiritual Solo a través de la carne Nunca es tarde Nunca es tarde Para robar fuego En la oscuridad En la oscuridad En la oscuridad Y el desierto Siempre ha sido El mejor lugar El mejor lugar para sembrar 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 Para sembrar Para sembrar El mejor lugar para sembrar El mejor lugar para sembrar ¿Y si ustedes cantaron sobre la arena? Pues ya no les voy a molestar Al final Porque La verdad que tengo un sueño De hacer algo que hacía Freddie Mercury ¿Sabes? Freddie Mercury En los estadios De 80.000 personas Que hacía La 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 Entonces sueño con eso Es una fantasía que tengo ¿No? Así que No los voy a presionar ¿No? ¿De 80.000 personas ¿O pueden ser menos? Puede ser menos Un poco menos A ver Medio prima hermana De la otra canción Si es verdad que todo pasa siempre Quiero tener el valor Para dejarlo ir Quiero ser valiente Para sentir, sufrir, reír, fluir Resistir, vivir, vivir Vivir, vivir, vivir Oh, oh, oh 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 Y después a bailar Cantar Oh, 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 oh Espacio Oh, 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 oh Tu ajá Aquí es la vaso Es así Derrotado, España 1 para más 0. Derrotado, España 1 para más 0. Oye, todos jugábamos como cuando estábamos niños. Esto es jugar, ¿eh? Vamos. La. 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 Oye, bien, un aplauso para ustedes mismos. Un aplauso para ustedes. Gracias. Y bueno, y ya para despedirnos voy a cantar una canción que me satisface mucho cantarla. Cantar porque esta canción es un ejercicio de... ¿cómo lo podemos llamar? De humildad porque los cantadores tenemos un ego por allá, ¿no? Entonces fue lindo porque la escribí con un amigo, ¿no? Entonces escribir una canción con alguien más es un reto siempre. Y nos salió muy bien, creo, ¿no? Y lo digo porque es más que todas las letras de él, ¿no? Y la letra me parece maravillosa. Y yo traté de hacer una música que estuviera a la altura, ¿no? De nuevo, gracias al maravilloso Google, podemos buscar el nombre del escritor de la canción, que se llama Bella Brown, es un gran escritor de literatura, pero también es letrista y guitarrista, ¿no? Y bueno, formamos una gran amistad, hicimos un concierto en México con varias de sus letras. Y bueno, esta canción se llama Flotar en silencio, aunque en esto no creen que fue fácil, ¿eh? No nos pegamos del milagro, pero bueno, al final nos queremos mucho. Pero yo pienso que esta canción se debe llamar La Roca y el Río, pero él insiste que se llama Flotar en silencio, así que yo respeto su deseo que seme así, ¿no? Así. Prado de niebla violacia, hierba en el paro de un bosque, van a faltar las palabras. Ahora que caiga la noche, somos el brillo y el miedo, somos dos peces dormidos, somos del mar el aliento, somos la roca y el río, han de sobrar las palabras, ahora que muera la tarde, somos flotar en silencio, somos la fuente que hay. Llevame al cielo en tus alas, bestia de carne encendida, quiero morirme en tus pliegues, y quiero quemar mis heridas. Quiero quemar mis heridas. Gracias. 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 이상. Gracias. Gracias. Apoyando siempre lo que es la literatura y la música. Ya tenemos el estadio para las 80 mil personas. Claro. Y van a estar ustedes ahí enfrente ¿eh? Gracias. Les agradecemos a Javier. de verdad, llevamos dos días las que han gozado los dos días, llevamos dos días en que hemos visto como se conjuga la belleza de manera diferente mañana será el tercero, está siendo una semana así como de chute de emoción, entonces, gracias Javier mañana Javier podrá disfrutar del homenaje a León Felipe poeta muy maltratado y sin embargo pedazo poeta, así que os invitamos mañana, os recuerdo lo de las cajitas, lo siento, pero me toca hacer lo de cepillo, y quien quiera el libro de Javier, lo agarra y luego pasa por allí y ya le he colado, vale, mil gracias a ustedes gracias